Estoy ahí representando a mujeres latinas. Natalia Ramos rompe el silencio, la corista de Shailon la denuncia. ¡Ella no canta! Como Jennifer López construyó su carrera de cantante a base de mentiras y engaños. Presupuesta y alegadamente que ella siempre utiliza según lo que sabemos. Presupuesta y alegadamente ella siempre tiene una persona que canta por ella. Le mintió a todos sus fans y les robó a muchos artistas. Shailon acaba de cancelar sus conciertos en vivo porque la gente no iba a pagar 400 dólares para una tipa que solo baila y ya tiene 55 años. ¿Es una farsa Jennifer López? ¿Quién le pone la voz? Excorista la delata y la deja en mega ridículo a nivel mundial. Sale a luz que es todo un fraude. Y es por esta razón que le tuvo envidia a Shakira hace unos años cuando cantaron juntas en el Super Bowl y Shakira pudo cantar, bailar y hasta tocar los instrumentos musicales. Cosa que Jennifer López solo al parecer baila y nada más. Señoras y señores, acaba de cancelar sus conciertos en vivo porque la gente no iba a pagar 400 dólares para una tipa que solo baila y ya tiene 55 años y no baila como hace 20 años. Y es que, supuesta y alegadamente, ella siempre tiene una persona que canta por ella. No canta ella señores, porque tenemos la confirmación. Y el hecho, señores, es que acaba de romper el silencio, una excorista frustrada, porque ahí tiene que haber una buena recompensa, para guardar silencio, y para que no saque el secreto. Escuchen lo que confesó. No me acuerdo en qué año fue, 2001, o 2002, grabé una canción para Jennifer, y mucha gente dice que ella me robó la canción, pero no fue así. La canción fue escrita por ella, así que grabé para ella, y la amó. Le encantaron las vocales, y ella me dijo, que quería que grabara más vocales de fondo, para el álbum. Ella grabó unas vocales de fondo igual que yo, pero al final, bajaron su voz y usaron la mía. Debo admitir, que yo no estaba en la industria, yo no sabía cómo funcionaba al 100%, yo era joven, y mi manager, vino después de una reunión que tuvo con ellos, y me dijo que había conseguido 500 dólares, sabiendo que grabé vocales de fondo, para 5 canciones en ese álbum, así que lo despedí. Y estaba viendo la manera de ver si se podía negociar, y lo único que recibí fue que ese contrato ya estaba firmado. Así que no pude renegociar. Esto, no es nuevo amigos, Jennifer López puede cantar, pero la verdad, es que, la gran voz que aparece en esas canciones, son decoristas que cantan escondidas. Oficialmente, esto es muy fuerte para un artista, que después quiere venir a Las Vegas a cobrar 400 dólares por un show en vivo, y por eso se canceló. Y a todas estas críticas, y secretos descubiertos, Jennifer, respondió lo siguiente. Me iban bien las cosas pero ciertas personas dicen, no sabe cantar, no sabe bailar, no sabe actuar. Y luego saltaban con eso de que, solo era una cara bonita. Y yo empezaba a pensar, pues sí, tienen razón. Durante mucho tiempo me dolía tener que sentirme así. Pero luego me di cuenta de que no podía permitirme pensar eso de mí. Quiero decir, que no dejo que la opinión de los demás, influya en absoluto, en la consideración que tengo de mí misma. Y llegar a esta actitud, es algo que me ha llevado mucho tiempo. En mis primeros años en este negocio, necesitaba la validación constante de los demás, y eso me hacía sentirme fatal conmigo misma. Jennifer López cantar, lo que es cantar, no ha sabido nunca. Es decir, la mujer tiene voz, porque muda no es. Hay que ir a verla, porque es la reina del buen pleida. ¿Pagarías 400 dólares por ir a un concierto de la diva del Bronx? Jennifer López acusa a Shakira de plagio por el vestido de alta costura, en la presentación de la colección de Vector & Ron. La prensa ha informado sobre una controvertida situación en la que Shakira, famosa cantante, ha sido acusada de hacer un regalo humillante a su conocida enemiga, Jennifer López. Esta noticia ha generado debate y controversia en los medios. En un comunicado impactante, Shakira emite una respuesta a las acusaciones de plagio por parte de Jennifer López con respecto al vestido utilizado en la pasarela de moda de París. La noticia que presentamos hoy revela que tanto Shakira como Jennifer López han utilizado este vestido en algún momento. La situación ha causado un gran malestar en Jennifer, quien ha manifestado su disgusto frente a los acontecimientos. En el comunicado, la cantante ofrece una explicación detallada de todo lo sucedido en relación a este vestido, brindando una visión completa de los hechos. No obstante, es necesario resaltar que las acusaciones de plagio dirigidas a Shakira y la afirmación de que Jennifer López es su enemiga principal no son completamente precisas. En el pasado, hubo informes de que Jennifer López se había sentido incómoda porque Shakira compartió el escenario con ella durante su actuación conjunta en el Super Bowl, debido a la asignación de tiempo y espacio. Es relevante destacar que Shakira no hizo ningún comentario al respecto y afirmó que todo había transcurrido de manera positiva. Ahora, la última acusación que gira en torno al supuesto plagio del vestido, sin embargo, es importante mantener la calma y considerar una explicación al respecto. El vestido en discusión fue utilizado por Jennifer López en 2018 y fue diseñado por Víctor and Rolf. Aunque no se tiene certeza si fue utilizado en una pasarela o en un evento específico, la cantante colombiana ha optado por usar una versión similar con algunos cambios destacables. Por ejemplo, los bordes del cinturón en el vestido de Shakira parecen ser más dorados y brillantes en comparación con los de Jennifer López. A pesar de su similitud, el vestido de Shakira se considera una versión mejorada. Es crucial aclarar que las acusaciones de la prensa sobre el supuesto plagio del vestido por parte de Shakira pueden ser infundadas, ya que se trata de una versión mejorada del diseño original utilizado por Jennifer López. Incluso si existen similitudes, los detalles como los bordados completamente dorados que parecen diamantes hacen que el vestido de Shakira luzca notablemente mejor que el de Jennifer López. Es fundamental resaltar que existen numerosas diferencias y aspectos que tanto unen como separan a ambas artistas. No se puede comparar la forma en que cada una de ellas lleva el vestido, ya que tienen estilos diferentes y personalidades distintas. Shakira muestra tranquilidad en la pasarela de moda y se le ve disfrutar de la compañía de personas famosas de su entorno. Además, la barranquillera ha colaborado con talentosos diseñadores para crear prendas que se ajusten a su estilo. Aunque no se conoce con certeza la razón exacta por la cual eligió este vestido en particular, parece que lo hizo por una razón específica y no con la intención de plagiar a nadie. Es relevante destacar que Shakira no necesita recurrir al plagio.